Ahora yo soy, tan diferente a lo que ayer yo fui Que me sorprende tanto cambio en mi, ay que recuerdos Luchaba tanto para conseguir, y sin embargo nunca fui feliz En cambio ahora yo puedo gritar La inspiración de mi canto, hoy eres tú mi señor Padre yo te quiero tanto, tú eres dueño de este amor Porque cambiaste mi llanto, lo convertiste en alegría Porque curaste el quebranto que a mi alma entristecía Por eso ahora cantando, cantando puedo gritar Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pide lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Mi vida es hoy, tan diferente a mi vida de ayer Ahora sí entiendo mi razón de ser, ay que alegría Ya no hay palabras como agradecer Que me hayas dado una buena mujer Y junto a ella poderte cantar Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pides lo que tú quieres, ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Si con fe pide lo que tú quieres ya verás como se glorifica Tengo un Dios que todo lo puede y me da todo lo que le pida Gracias por ver el video Gracias por ver el video